224 AM 1220 Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor El sabor en Buenos Aires Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2017 Por Ecomedios 18 Sigo atrasando Sigo atrasando un año Es el nombre fundacional Que le vamos a hacer Arranchamos en el 2008 Imaginate Los años que han pasado 2018 Por Ecomedios AM1220 Como todos los días Les vamos a hacer compañía de 18 y 19 Con todas las voces que usted quiere escuchar No importa el color político o deportivo que tengan Todos tienen abiertas las puertas en nuestro programa Sin red Y sin censura Sin red Para que cuando caigan segan pelotas Exacto No, pero este Porque así debe ser Si se arriesgan, se arriesgan Hoy estamos con el staff recortado Porque el señor Mauricio Chini Está recibiendo a su familia Debido a que hoy Un par de nosotros recibimos el diploma En el Teatro Astral a las 8 de la noche Así que estamos Ávidos y contentos Y con un bolso con un traje En este caso En mi caso Así que hoy estamos carbone Y que les habla Juan Pablo Manrique Del otro lado En breve carbone presentará Quien está como siempre Agazapado en el temporal Y más tarde Vendrá nuestra periodista judicial Que hoy también recibe diplomado La señorita Mara Noel Recio Y que hay muchas cosas policiales interesantes No sé que traerá hoy De todo Tiene muchos temas Mara está Cada vez tiene un temario más extenso Pero bueno Antes de que arranque Manrique Me gustaría hacer una salvedad Hoy arrancó Expo Agro Mejor dicho Ayer a la noche fue la gala de inauguración Estuvo encabezada por las autoridades provinciales Y dirigió unas palabras a la gente La gobernadora María Eugenia Vidal Y hoy el discurso inicial lo hizo Mauricio Macri En el cual destacó una frase Que en las redes de comedios Pueden ver en nuestro Twitter En nuestro Facebook Y demás Pueden ver un video resumen De las noticias del día Y la frase fue El campo produce muchos empleos Y queremos que siga produciendo aún más Y cabe destacar Que se viene una gran reforma En cuanto a la burocracia Que tienen que afrontar Las personas que trabajan Con agropecuarios Y diferentes niveles de trabajo del campo Porque van a dejar de presentar Tanto papelerío Como dijo el presidente informalmente Para realizar una presentación única Que va a conglobar los ingresos Trámites y demás Me parece que es algo positivo eso Porque genera que haya Más dinámica Y menos instrumentos burocráticos Lo cual está bien En tanto y en cuanto Esto no signifique Una reducción de tributos En demasía En disparidad Con otros sectores ¿No? Bueno Si los comparamos Con la minería Y con las eléctricas Ningún tribu Rebaja es demasiado No No hay ningún Porque ellos directamente No pagan nada ¿Qué te parece Si hablamos con el señor Manrique? Cómo no Señor Roberto Manrique ¿Está usted allí? Firme como un granadero En día de fiesta Queremos escuchar Su palabra A ver qué nos cuenta hoy Bueno Antes de comenzar Este tema Que voy a desarrollar hoy Anoche me sorprendo Así Tocando las teclitas De la televisión Con un reportaje Que Fernández Díaz Un elegante Señor Excelente periodista De primer nivel De la nación Que Se animó Coraje De él A hacer un reportaje A Tomás Abraham Un filósofo Muy serio Muy responsable Muy profundo Que bueno No creo que sea Muy simpático Para él Lo que hablar Fundamentalmente Fundamentalmente Porque Le hizo varias preguntas Fernández Díaz De las cuales Algunas más importantes Las quiero contar A ustedes Antes de leer Mi texto Porque son importantes Porque veníamos Viene diciendo Abraham Lo que veníamos diciendo Hace varios programas Nosotros Que el gran problema El gran problema argentino Es la pérdida De una identidad Y la pérdida De una moneda O sea Un país Que ha perdido Su identidad Y que no tiene moneda Es como una bola De billar Que rueda Y que el taco No lo tiene la gente Si no lo tienen Los grandes poderes mundiales Que lo mandan Para allá Para acá Y nosotros Corremos Acomodarnos Como podemos Fernández Díaz Le preguntaba Pero usted Me está diciendo Que el gobierno De Macri Es malo No, no Algunas medidas Que he tomado Eran imprescindibles Pero lo que no cierra En el gobierno De Macri Es la medida Fundamental Que debería tomar En el momento De fortalecimiento De la moneda Y las expectativas De crecimiento Que no están dadas Y la oposición Está perdida Dice Fernández Díaz Está perdida Pero muy perdida No tanto No tanto El peronismo Está prácticamente Muribundo No lo es por muerto Le dice Abraham ¿Por qué? Porque el peronismo No es un partido político No es un movimiento Pendular Es parte De algo Que Irigoyen Quiso Organizar Y no pudo Y que el gobierno Peronista Pudo plasmar Que es La integración De los valores Culturales De la inmigración Con los valores Culturales Del pueblo argentino Con lo cual Logró una identidad Que permaneció Durante un largo tiempo Y que quedó En la memoria popular ¿Qué quiere decir? Que esa identidad Aún sigue De padres a hijos Hijos a abuelos Firme Y puede ser Que si Las circunstancias Lo ameritan Esa identidad Vuelva de nuevo A actuar Esperemos Y con mejores dirigentes Bueno Francia Díaz Se quedó Con la boca abierta Y dijo Ah bueno 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 Y pasó Cualquier otra cosa ¿Qué quiere decir esto? Que un país Sin identidad Es un Es un barriete En el viento Y países más chicos Como Chile Tiene su moneda Y su identidad Como Uruguay Que es más chiquitito Pero tiene su moneda Y su identidad Y que Brasil Y que Brasil Pelea mano a mano Y pulsea El real El real con el dólar O sea Que es un problema De convicción política Y no de poder financiero Internacional Hasta acá Un comentario Que Fernández Díaz Y Tomás Abram Dijeron Cosa que me llenó A alegría Y el espíritu Porque no estábamos Equivocados Cuando decíamos Que el grave problema Argentino Es la falta de identidad En esta etapa Bueno Ahora vamos al tema Cotidiano Que es lo que está pasando En este momento Y no olviden Lo que hemos hablado recién Porque es importante Acá hay un problema Que está sucediendo ahora Que el blanqueo Que lanzó el gobierno En el 2016 Fue cuestionado Por el diputado Felipe Solá Ante la justicia Por transgredir Inconstitucionalmente Mediante un decreto Presidencial Que familiares Parientes Y empresarios De los mismos Puedan declarar Dinero sucio O sea No declarado Este decreto Fue aplicado Y aprobado Raudamente Y aprovechado Por los sucedichos Evadiendo el control De la FIB Estos queridos oyentes Muestran la verdadera Cara de la corrupción Dicen que el pescado Se pudre por la cabeza Y esto es una muestra Clara y contundente Del viejo dicho Los amigos del poder Se movilizaron Y la jueza Alejandra Biondi Retrasó la denuncia De Solá Aduciendo Que no tenía Legitimidad Para actuar Ni como ciudadano Ni como legislador Este recurso Es una vieja Triquiñuela Que utilizan los jueces Cuando quieren esquivar Un tema Arduamente complejo Y espinoso Ante la insistencia Del legislador Ocho meses después La Cámara Revisa ese fallo Y le da la razón Al denunciante Y hace que se nombre Un nuevo juez Y que se cite A la FIB Para que intervengan En el proceso La defensa De estos intereses Espurios O sea Sus beneficiarios Recurrieron Hasta la Corte Suprema Para frenar Esta denuncia Con un recurso De queja Para evitar Que Sola Sea parte del juicio Aunque este recurso No tiene efectos Suspensivos O sea Sigue en marcha El próximo juez Que aparezca O que nombren Deberá decidir Deberá fallar Y no se podrá escudar En la falta De legitimidad Del denunciante ¿Qué pretende Sola Con esta gestión? Que la justicia Determine Que el artículo 6 Del decreto 1216 De la reglamentación De la ley de blanqueo Es contraria Al espíritu De la ley Aprobada por el Congreso O sea Aprobado el Congreso De blanqueo No la de los parientes Sino de los que tienen Los dueños del dinero Por otra parte La AFIP Posee recursos técnicos Que le permiten Retrotraer La situación En cada caso Y multar Y sancionar En cada caso A los familiares Que hayan aprovechado Esta violación A la ley Aprobada Esto Los obligaría A pagar Lo que corresponde Ya que es plata Que le roban A los argentinos Y es mucha Y por lo tanto Además Sabremos los nombres De los familiares Aprovechadores De este decreto Del presidente Es un tema espinoso Y aunque se ganara Generaría Múltiples juicios De los beneficiarios Y lo positivo Según el legislador Es que Dice El legislador Políticamente Siente un precedente Que no sea tan fácil Con un decreto Quebrar El espíritu De la ley Mientras el poder Sea condicionador De la justicia Argentina Esta justicia Será solo Para los poderosos O sea Los que manejan Bancos Sociedades anónimas Exportadores O amigos Y o socios Del presidente Y su equipo Equipo Le dicen ellos A su grupo De confianza Y esto nos muestra A la ciudadanía En general Que no se puede Confiar en un gobierno Que decreto por medio Se burla de las leyes Y luego Con total desparpajo Habla por televisión Hablando de orden Y transparencia En el orden hay Pero solamente A los que apoyan Al presidente El resto Debe pensar seriamente En una alternativa Hacia el 2019 O si prefiere Que le siga mintiendo Y castigando Con las tarifas Y el endeudamiento Siga al presidente Hasta acá El informe Que Solá Sigue peleando Pero que Va a traer Bastante polémica Hasta acá El día de hoy Bueno Manrique Como siempre Muchas gracias A mí me Justamente Estabas hablando Vos El tema De De Felipe Solá Y Felipe Solá Está en este momento Hablando en C5N Porque hay Una petición Una iniciativa Una iniciativa Oficial Aparentemente De liberar 1700 presos Habrá que investigar Sobre este tema Pero Vos mencionaste a Solá Solá aparece en la tele O te están escuchando O Solá realmente Está empezando A tener una presencia En los medios Por la cual uno podría llegar A inferir No sé qué opina Diego Solá quiere ser El próximo gobernador De la provincia de Buenos Aires De vuelta ¿Te la permite? Con el peronismo Si es que el peronismo Gana las elecciones Y si el peronismo Se une Y llega a las elecciones Con fuerza ¿De la provincia Te parece? Sí, sí De la provincia Felipe no pinta Para Él Y él lo sabe No puede No tiene PINE Para ser presidente De la nación Tanta comunicación Bueno, mira, ahí está También haga Algunas cosas concretas Y reales Por ejemplo Que diga ¿Cuál va a ser Su código penal? El código penal Que tenemos Es antiquísimo ¿Cuál va a ser Su código procesal penal? Nosotros presentamos Un código penal Uno procesal ¿Cuál va a ser La ley de ejecución penal? Que quieren El gobierno además ¿Qué va a responder A esta lista de 1700? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué se tiraron un lance? ¿Se tiraron un lance De liberar A gente muy peligrosa? Bueno, todo esto es muy peligroso Para las personas Me están escuchando en el piso Luciana e Iván Jabrosky Ah, bueno, gracias Felipe e Iván Jabrosky Bueno, ahí escuchamos a Solá Claramente en este mismo momento Le agradecemos a nuestro operador Que está muy atento a todos siempre Este Claramente Solá tiene intenciones políticas serias No, no, por supuesto Y respaldo Es un bicho político Y respaldo Por naturaleza y tiene respaldo Y respaldo porque Que no es el de más He consultado con mucha gente Del kirchnerismo más acérrimo Y tienen buena relación Con la figura de Solá Solá es un tipo muy serio Se podría decir austero En su expresión de emoción Nunca juega demasiado con el humor Es un tipo muy serio Pero como a filmus en el kirchnerismo A Solá En el peronismo justicialista Nadie le puede achacar demasiado Son tipos que no se les conoce Quilombos a nivel de ¿Cómo te puedo decir? De una manera que no suene Poco objetivo No se le conocen ningún Chanchullos Chanchullos O por lo menos no por ahora Sabemos que a medida que una figura Gana relevancia Los trapos sucios aparecen O se inventan ¿Vos qué opinás Manrique Con respecto A lo que estábamos hablando de Solá ¿Para vos es un referente Político posible Para la oposición? Sí Dentro de los que tenemos Creo que es una persona Muy potable Primero porque es un hombre del campo Es un hombre que se ha criado Entre caballos y peones Y aparte de que tenga su dinero Y su gran posición No ha perdido la seriedad y el respeto Que vos mismo señalabas Con respecto a las personas Digamos garantiza Un respeto hacia el otro Que hace falta en los políticos argentinos Que manejan y chanchullan todo En ese marco Felipe es una posibilidad real Ahora Hay mejores Hay peores Hay muchos Hay pocos Pero la pregunta tuya es A mí que me parece Yo lo apoyaría En el caso de que Lo acompañe un equipo De gente De economistas Muy capaces Que puedan revertir Muchas de las medidas Que toma este gobierno Porque son desfastas No Hacía algunas muy puntuales Que era imprescindible Porque cuando vos tenés 10 pesos en casa No podés Dibujar 20 ¿No? Entonces En ese aspecto Algunas cosas de Macri Eran imprescindibles Lo que no sirve Es la proyección De su pensamiento Liberal Porque Aparte de endeudarnos Aparte de no crear trabajo Aparte de matarnos A tarifazos No se vislumbra Un horizonte Con cierta claridad Por lo tanto Gente como Felipe Solá Como Piñanelli Como Lavagna Como mucha gente Que nosotros conocemos Es potable para el 2019 Ahora Si bien Fernández Díaz Le decía A Tomás Abram Que el peronismo Estaba dividido Y muerto No La esencia está La identidad está Simplemente Las doctrinas Con los tiempos Se adecuan ¿Por qué? Porque cambia todo La tecnología Yo escribía Con la red Y ahora estamos Con internet Entonces Hay que adecuar Muchas de las cosas Básicas A las nuevas medidas Pero la respuesta Es esa Juan Pablo Bueno me parece bien Bueno Manrique Te dejo Y mañana nos encontramos Al aire de vuelta Cómo no Cómo no Siempre firme Bueno Vamos a salir Un poquito de la política Me parece que sí Vamos a respirar un poco Vamos a recordar Un querido amigo Que se cumplieron Diez años de su muerte ¿Quién? Jorge Gifur Mirá Ayer sí Ayer fue el día El petiso Entre tantas cualidades Merece ser recordado Porque fue un tipo Querible Simple Generador De buenas climas Laborales Y por siempre Tener A su familia Y sus amigos Como prioridad En eso Era el petiso Era un tipo Bárbaro Por eso A estos diez años De su muerte El conductor De radio Televisión Guionista Humorista Publicista Institutivistador Incisivo Lo recordó Su hija Malena Con mucho cariño A través del Twitter Con frases muy sentidas Con una serie De emocionantes mensajes Y también Sabés quién lo recordó Con una preciosa carta Que le mandó A la hija A Malena Joaquín Sabina Sí Lo de Sabina Lo escuché ayer Lo vi Porque Sabina Lo conocía a Gisbur En una época De mucha jarana Podríamos decirlo De otra manera Es que la noche De Buenos Aires Da para todo Totalmente Y se juntan todos Pero más que nada Se juntan a comer Y a tomar Sí Y a llegar a la madrugada Charlando Tomando café Fumando Y perdiendo el tiempo El tiempo con amigos Que es lo más linda La manera de perderlo Que no es perderlo Es invertirlo En otra cosa Por eso nuestro recuerdo Con mucho cariño Al querido Jorge Gisbur Bueno Si nuestro perro está de acuerdo Podemos darle Paso A la periodista judicial De una manera artística Mediática Momentánea Mirá nos pone cara De El señor Gerardo Que hoy cambió su look Total y completamente Parece Lorenzo Lamas Lorenzo Lamas Lorenzo Armas Por la melena Decís eso Por la melena Por la melena Pero bueno A mí me parece Que le queda muy pintoresco Bueno Estamos Acá con nuestra Con nuestra queridísima Periodista judicial Que tiene su presentación Me parece Que tiene su presentación A ver Como dice En un país En donde la justicia No descansa Y a veces Brilla por su ausencia La periodista judicial Mara Recio Nos trae Las últimas novedades Sobre los casos Que sacuden A nuestra sociedad Escuchala A continuación Inrealidad 2018 Mara bienvenida Muchas gracias De vuelta por acá Que placer Estar con ustedes ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué temas vamos a tratar? Y varios temas Uno puntualmente Es de afuera Es de España Vieron el caso Del nene Gabriel Gabriel desapareció Hace unos días En España Y apareció Hace dos días Estrangulado En el auto De la madrastra Calamba Lo detuvieron La detuvieron A la señora Y al mismo tiempo Empezaron a investigar Qué pasaba Con este caso España está Conmocionada Sí Hay fotos del velorio Terrible Por todos lados Sí La verdad que sí Este caso Despierta Todo un tema Con Con la presión Que tienen Ellos Desde el año 2015 En España Para determinados Delitos Como Delitos De abuso sexual Homicidio Establecieron Que había pena Permanente Revisable Esto quiere decir Que establece Una pena De 25 años Y desde ese momento Se va a revisar Si tiene que seguir presa La persona o no O sea que 25 años De mínima Mínima O sea no porque Un comportamiento No hay un dos tercios No hay nada No Es raro Y no estamos acostumbrados A eso El PP La votó En el año 2015 La oposición No No estaba de acuerdo Y ahora se establece ¿No? De vuelta La crítica Y el apoyo A esta forma De penar Todos quieren Obviamente Este desenlace Y esta sanción Para la mujer La principal sospechosa La única sospechosa Del caso Porque bueno La vieron La vieron Evidencias Y la principal evidencia Es que la vieron Cuando Subir al chico Si Cuando movía el cuerpo Del chico Ah caramba Está hasta las manos Entonces En el baúl Entonces Y en ese momento La detuvieron Se genera Como controversia Y Lo que llaman El populismo ¿No? De pedir penas Muy fuertes Sanciones Extremas Hasta pena Pena de muerte Con La otra parte De Si se quiere La sociedad Quizás Más a favor De los derechos humanos Y esa postura Y los derechos del chico Bueno Esa contraposición Tan grande Esa es la que siempre choca Exactamente Ay pobrecito Tanta presión Le van a dar Y el pobre chico ¿Qué? No bueno Eso es el debate Que acá Si lo transpolamos Lo tenemos cada vez Que sucede Un femicidio Que sale La gente Que es más Manodura La gente Que es más Se podría decir Mal llamado Porque para mí Es mal llamado Como se emplea Pero la gente Lo conoce Como el garantismo Porque no está No es el garantismo Únicamente pedir Una pena más leve No pasa por ahí Tiene otra Conjunción Mucho más Complejo Pero Acá también Está ese debate Pero La verdad que En España ¿Por qué pensás Que generó Tanto impacto? Y hace 12 días Había desaparecido Este chico Y ya Tengo una amiga Que está haciendo Un doctorado Le mando un beso Virginia Y hoy Estuve hablando Y me decía Que desde que Desapareció Fue muy fuerte El posicionamiento De la gente Y el pedido De la gente En busca De este chico Que había desaparecido Y de la nada Aparece La última persona Que lo vio Con vida Es su abuela Y la madrastra De origen dominicano La embajada De República Dominicana En España Hizo un comunicado Sacó tweets Apoyando Esta investigación ¿No? Y dando sus condolencias A la familia Y Rajoy También Hizo un tweet Apoyando también A la familia Del chico Por supuesto Ahora psicológicamente ¿Cómo estará esta mujer? Porque Un crimen De ese tipo No lo puede hacer Una persona Que está En sus cabales No termina ahí Igual El tema El tema Es que hace 22 años Una de sus hijas De más o menos La edad de este chico De 8 años Falleció No No se sabe Supuestamente Se había caído Un balcón Lo establecieron A la muerte La caraturaron Como accidental Y no se la No se la llamó A testificar No lo declaró Porque estaba También en España En España También En otra ciudad Esto ocurrió En la ciudad De Níjar Almeria En otra ciudad Había ocurrido Este otro caso Y ahora están Investigando de vuelta Se reabrió el caso Para ver Qué había pasado Sí Era hija De su anterior Matrimonio Y tiene a su vez Otra hija Que bueno Tiene alrededor De 24 años La que digamos Ella no La otra Eran dos O sea Digamos Tuvo tres Tuvo tres Una falleció Supuestamente Accidentalmente La mayor Que está viva Y ahora El nene No El nene No es su hijo Es la madrastra Ah La madrastra Sí Hijo De su segundo marido Exactamente Por eso Ahí puede haber Una cosa De celos Con el padre Bueno Era una De las hipótesis Que se manejan ¿No? Los celos Que le generaba A esta mujer Porque No cabe en la cabeza De alguien Lo que pasó Claro La tensión Que el padre Le daba a su hijo Seguramente Pero esta mujer No está bien De la cabeza Definitivamente Porque la agarraron Liza y llanamente Con las manos En la masa Infraganti Ahí Bueno A mí lo que me llama la atención Es como poco a poco Y en todo el mundo Se replica Esto del involucramiento De la sociedad Sí Es increíble En cada caso Que toma relevancia Mediática Hay que ver Cuántos casos De los que toman Relevancia mediática Efectivamente Sucede Si es el 1% Si es el 0,1% Si es el 10% Pero Es válido O sea Suma Sí La verdad que sí Igualmente Lo que Lo que hablaba hoy Con mi colega Lo que me decía Es que 50 casos De homicidios Ahí en España Por año Nada Nada Yo me quedé helada No existe Acá cuándo tenemos La idea Más o menos La cifra en negro Siempre es muy grande Por 10 Por lo menos Por 10 Si una mujer muere Cada 30 horas Ya solamente tenemos De homicidios Tenemos casi 300 Claro O sea De homicidios Que es una Una cada 30 horas Tremendo Los últimos informes Dieron Tremendo Marabueno Qué noticia Extraña Fuerte Como todas las noticias Que traes vos Porque la verdad Que no tantas Con cosas suavecitas En estos temas Pero Mi pregunta Es Como Antes de ir al bloque O sea Como para que la gente sepa Vamos a hacer un corte comercial Y seguimos con Mara Porque tiene muchísimo material Mi pregunta es ¿Qué va a pasar Con todo el apoyo Que hicieron a la familia? ¿Qué va a pasar? Y sí ¿Qué va a pasar? ¿No? Sí Qué difícil Sí, sí, sí Complicado Porque además Vos tenés Un presidente Una embajada Y todo el mundo Que respalda A la familia de la víctima Cuando de repente La familia de la víctima Se convierte en el victimario Exactamente Y aparte Se mostraba Ante los medios de comunicación En la televisión Desesperada Esta señora Preocupadísima Preocupadísima La señora Se llama Ana Julia Quezada Tiene 43 años Entonces Por otro lado Hay videos Cuando la detienen Cuando sucede Este hecho ¿Y qué onda? ¿Estaba fría? No, de lejos No se lee mucho la cara Pero se ve todo el movimiento De la detención Que le hace la Guardia Civil Están en Internet Fua Sí, conmocionó Porque le dan la pena máxima Porque en España No hay más pena de muerte Si no iba derecho Al garrote vil Al garrote vil Así se llama Sí, sí, sí Pero No, bueno A ver A lo que voy ahora Vos tenés O sea Ya de por sí Estamos hablando de 25 años Como mínimo Pero no es como acá Que vos acá Acá también Dos tercios De la pena Acá son dos tercios De la pena Para domiciliario Para en realidad Condicional Mirá Y generalmente Los sueltan mucho antes Porque le hacen Unos cómputos extraños Y bueno O los jueces Se llevaron matemáticas A marzo Viste O no sé Cómo hacen las cuentas Bueno Los informes penitenciarios Porque los dejan en libertad Le dan prisión domiciliaria Y la mayoría Terminan delinquiendo Al día siguiente Que están en la casa Vos sabés que El marginal Que es una serie Ay buenísima Por favor Veanla Por favor No se lo pierdan El marginal Gerardo Romano Que hace el director De la prisión Impecable Emulan Cuando hace los informes Che Hay una frase Que en un momento Está el director Gerardo Romano Y le dice Al capo de los presos Le dice Che Me falta el gordo Me falta el gordo Me falta el gordo Morales ¿Dónde está el gordo Morales? No Fue hacer un trabajito ¿Y dónde está? No Tuvo un problema Pero va a volver No No va a volver La quedó Así que la quedó Así que Atención los jueces Con los informes penitenciarios Porque si hay alguno Parecido a los que Hacía Gerardo Romano En la serie Estamos al horno Es que Está tomado de la realidad Lamentablemente Hay muchos presos Que salen de la cárcel Con permiso laboral Claro Pero en realidad salen No precisamente a trabajar Salen a trabajar Pero no De la manera digna De la manera digna De la manera digna No licitamente Bueno, vamos a hacer un microcorte Y ya volvemos con nuestra periodista judicial Mara Noel Recio Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal Inaes Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Y seguimos con nuestra periodista de judiciales Así es Seguimos acá en el piso Bueno Ayer salió una noticia Súper interesante No sé si la han visto Seguramente que sí Respecto del impuesto a las ganancias El impuesto a las ganancias No lo pagan los jueces Ni el Poder Judicial Nunca lo pagó Se supone que En los nuevos ingresos Van a tener que Que pagar este impuesto Ni los diputados Ni los senadores Tampoco Está todo sesento Sí Es bastante No Es un desequilibrio Bastante grande Porque son casi 7 mil millones de pesos Que se pierden De recaudación Por los magistrados Sin funcionarios Y empleados Del Poder Judicial Que no pagan este impuesto No te preocupes Lo recuperan por otro lado Si un jubilado Pide el préstamo Que le da al ANSES De que Hasta 40 mil pesos Cuando se lo depositan Descubre que le sacaron ganancias Perdón Bien O sea que en vez de 40 Le dejan 38 Al jubilado Pobrecito Que está pidiendo un préstamo Que lo va a tener que pagar A 40 meses Una locura Me río porque Me río porque Me gustó Cómo lo relacionó Pero sí Los jueces No pagan impuestos Que ganan 300 lucas Por medio Y un jubilado Que pide un préstamo De 40 Le sacan ganancias Atención a ANSES De huevo en la carbón Y las dos lucas Que le sacaron de ganancias Por ahora No te conviene pedir nada Prestado en este país Y también pasa muchas veces Que cuando Con el tema de los bancos Que cobras la jubilación En determinados bancos Viste que Te ofertan Comprar Electrodomésticos En un montón de cuotas Y es carísimo Termina siendo carísimo Sin recargo Sí Interés Sí porque el precio final Es un asesinato Pero te matan con el precio Exactamente 7 mil millones de pesos Que podrían ganar El Estado argentino Si le cobrara ganancias A las mineras Por ejemplo No Bueno A las mineras Mucho más No no Pero lo que digo es Vos pensalo de esta manera ¿Cómo lo tomarían Los judiciales O gremios judiciales Si vos le dijeras Ok Estemos todos En la misma bolsa Somos todos argentinos Somos todos Aportamos para ganancias Ustedes también Te paran en el país Te paran en el país Exactamente Te paran en el país No juzgas más a nadie No juzgas más a nadie Yo creo que Teníamos que preguntar Buscando un sincericidio Al señor Piumata A ver que opina al respecto En algún momento Sí me parece que está bien Hay que preguntársela Hay que preguntársela Hay que preguntársela Decirnos la verdad Julio te lo dice Julio te dice Él está de acuerdo Que los jueces paguen impuestos Sí Para vos él está de acuerdo Está de acuerdo Que los jueces paguen impuestos Mira Bueno Sería una buena medida Él no es juez Así que no tiene Por eso Claro Exactamente Él es gremialista Él defiende A los laburantes De la publicación El zafa El zafa Así es Y otra noticia Bastante importante Es el cambio de voto A Marcos Paz Sí Ayer Carbone comentó Algo por encima Pero Sabés que Es una cárcel Que tiene una historia Tremenda Pero a mí lo que me preocupa Es que Hagan lo que dicen Que van a hacer Si van a hacer Un parque De 65 hectáreas Del 65% Van a hacer un parque Y del resto Casas Viviendas sociales Pero si van a hacer Un negocio inmobiliario Con rascacielos Que lo van a cobrar fortuna Y es para hacer negocio El trasladarlo a Marcos Paz Claro Es una cosa O sea que en el 2011 El gobierno de Cristina Iba a hacer lo mismo Iba a cerrar de voto Y le iba a trasladar Cerca de Mercedes En la provincia de Buenos Aires Y comenzaron a hacer la construcción En el 2016 Habían hecho el 8% Nada más de la construcción Y el resto de la plata Desapareció Para la plata Algo Un 8% Un 8% Nada Pusieron un granito de arena Nada más Claro Bueno es lo que decís Es el 65% del terreno Que se va a usar Para crear espacios públicos Espacios verdes Ahora van a trasladar Toda la población carcelaria De voto a Marcos Paz ¿Dónde lo van a poner Si estaba rotada Marcos Paz? Bueno pero van a emplear A Marcos Paz Es también una reforma Que tiene que ver Con Justicia 2020 Con lo que plantea Garabano El ministro de Justicia De la Nación Y bueno Este penal va a tener Universidad Como otras En el país Que tienen Va a ser mucho más grande De lo que es Por eso también El poder trasladar Tanta gente Y van a ir trasladando De a poco Esa es la idea Que finalice En el 2020 Es 6 meses de licitación Que se va a hacer Y después 2 años de construcción Y la cosa está bien 2020 No es tanta La cometa Esta es una cárcel Que fue centro De detención En la época Del proceso Una parte Estaba Con las ventanas Clausuradas Y ahí tenían Lo llamaban El pabellón De la muerte Ahí los liquidaban Directamente Y ahí estuvieron Detenidos También En la época De la revolución Libertadora Todos los estudiantes Y todos los obreros Que estuvieron En los 60 Con el plan Conintes Estuvieron detenidos En la cárcel De De Voto Me hace acordar Al Marginal Te digo la No, igualmente La historia De De Voto Es tremenda Y la de Caseros Es peor La cárcel De De Voto La verdad Que yo no sé Donde quedaba Es que nunca pasé Está en la calle Bermúdez Está ahí cerca Sí, cerca del barrio Yo sé Pero esta Está cerca del barrio Está cerca del barrio Estás a 10 minutos De ahí Yo no me acuerdo Si era la película El bonaerense Que habían filmado Una escena afuera No me acuerdo mucho Pero sí Afuera de todos los días Están las colas De las parejas De los presos Que van a visitarlo Y que se arman Unos catombes Ahí en la puerta También Porque Las tratan mal Las revisan Las ultrajan Es todo Todo siniestro Es una película De terror El sistema carcelero En Argentina Es terrible Sí Tiene una película De terror Salvo Mara Que fue a ver Una película De Hollywood Cuando fue a ver Ahí la gente No sé si de Hollywood Pero una película Por lo menos Indie Un Sam Un Sam Cuando fuiste al Un Sam Marcos Paz No José C. Paz Perdón José C. Paz En José C. Paz En señora E En Paz No que José C. Paz Bueno ahí A ver Eso sería algo positivo Que si van a hacer una cárcel nueva Van a trasladar gente Que le den un polo educativo A esa cárcel Va a tener Y va a depender De la UBA Y que arreglen unos pesos Con San Luis Que tienen una cárcel Modelo vacía Porque como no tienen delincuencia Lo que tienen son crímenes pasionales Son muy pocos los presos No son crímenes pasionales Carbón Estamos en el año 2018 Se llama femicidio eso Sí Pero y cuando la mujer mata al marido ¿Cómo se llama? Machocidio No, bueno Porque allá suceden las dos cosas En el interior del país En todo el mundo Suceden las dos cosas El tema son los porcentajes Es el tema Ya de por sí El cuerpo físico de una mujer No es el mismo de un hombre Por eso Pero bueno Volviendo al tema De devoto Yo creo que Si empezamos a pensar Que no van a quedar cárceles En Buenos Aires Y por lo menos En el primer cinturón Del conurbano Estamos hablando De que también Hay una forma Una especie de una idea De alejarlos completamente Exactamente Es un tema Porque devoto Está incrustada En el corazón de Buenos Aires Y en cualquier momento A alguno le sale La idea a la cabeza Y dice Bueno vamos a reformar La cárcel de Ushuaia Y habrá molada de vuelta No, no porque da bastante Plata para el turismo Sí, la verdad Bueno Mara, Teresa ¿Algún temita más? ¿Estás bien? Bueno, Carbone Me parece que Si nuestro operador Así lo dispone Llegó la hora del recuerdo Sí señor Los inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los inmortales El sabor de Buenos Aires En todas sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes En 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande Y la introducción musical Con solo escucharla Nos dice Que el que va a venir Cantando Es nada más Y nada menos Que el querido Amigo y maestro De la vida Héctor Maure En realidad Se llamaba Vicente José Tito Falibene Y se lo conoció Artísticamente Como Héctor Maure Nació en el barrio De Palermo En Buenos Aires El 13 de marzo De 1920 Y falleció El 12 de mayo Del 76 Cantante Y compositor De tango Nació en el barrio De Palermo Hijo de descendientes Españoles E italianos Su padre Fue agente De policía Primero Y después Obrero De una fábrica De mosaico Su madre Era una gallega De lupo Que era la que Trabajaba Cuidando la casa Era portera Digámoslo bien En esos tiempos Se manifestan Cuando era pibe A los 17 años Su Gusto Por dos cosas El deporte Y el canto Comenció Boxeando En el Boxing Club Colegiales Que quedaba Muy cerca De su casa Y el poco Dinero que ganaba Entre el 33 Y el 37 Lo hacía Boxeando Hasta que Un golpe De nocau Le hizo Abandonar La actividad Y dedicarse Solamente Al canto Desde sus Primeros años Fue cantor De la orquesta De Juan Darienzo Su permanencia En la orquesta Fue de cuatro años Desde el 40 Al 44 Destacándose En 50 grabaciones Que realizó Con la orquesta Del rey del compás Maure Dejó grabadas 293 canciones Como compositor Registró 26 temas Uno de ellos Oro y diamantes Que fue grabado Por Darienzo Lo acompañaron Grandes músicos Héctor Varela Leopoldo Fedelico Lito Estazo Jorge Dragone Y en los siguientes Años Como solista Realizó Enormes giras Por todo el país Y el exterior Falleció El 12 de mayo De 1976 Por un paro Cardíaco En el 55 Después del golpe Que lo habían prohibido Al igual que Hugo Del Carril Porque Maure también Había grabado La marcha Peronista Al retorno Del general 18 años Después Del exilio Le dedicó Y grabó En su homenaje Una marcha Que él Le puso Música Y tiene Letra de Lama Que se llama Vuelve a Perón Héctor Maure Uno de los grandes Intérpretes De nuestro tango En el recuerdo Un querido amigo Y un extraordinario Compañero Aventuras De un pasado De un pasado Que ya nunca Volverá Me pregunto Para qué Las he guardado Para qué Si da tristeza Al recordar Ilusiones Que nos dieron La fragancia De sentir El corazón Primaveral De la novia Que tuvimos En la infancia De la única Que no nos hizo amar Cartas viejas Cuánto amor Entre mis manos Cuántos besos Cuántas citas Que ya nunca Volverá Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Y que nunca Pude amar Cartas viejas Nadie sabe Las historias Que aquí dentro Hay encerradas Que jamás Renacerá Sin embargo Delinquirata Que ame tan Tiene una carta Que me pueda Consolar Que tangazo Carbone Cartas viejas Uno de los grandes éxitos De Héctor Maure Y un tango Poco cantado No lo cantan Muchos Cantores De tango Ni de la época De él De la década Del 40 Y el 50 Ni actuales Y hoy Ya que hablamos De cantores Cumple años Un Un gran cantor Joven cantante Joven cantante De 55 años Ya no es tan joven No ¿Quién es? ¿Quién? Fito Páez Ay, verdad Qué grande Fito Un cumpleaños Fito Uno de los Exponentes Del rock argentino Sin ninguna duda Que además Incursionó Como cineasta Y guionista Sí, sí, sí Y ha hecho 20 álbumes En total Una carrera muy prolífica Muy prolífica Pero después de Después del amor Se le acabó El Repertorio El repertorio No compró Nada importante A mí el último Que me gustó mucho Fue Naturaleza Sangre Como discos de él Para mí Los mejores son Y por orden de aparición Bueno Del amor después del amor Sí, el más famoso Circo Beat Muy bueno Abre me parece un discazo Abre me parece un discazo Y bueno Y también Naturaleza Sangre Pero bueno Después Cada artista Tiene sus idas Y venidas Y demás Sus vaivenes Hubo mucha polémica En torno a Fito Páez Cuando Hacía los actos Oficiales En el gobierno anterior Sí, me acuerdo Y bueno Y apareció otro tema Que no le pagaron A la mancha de Rolando Por los actos anteriores ¿En serio? En el gobierno anterior Sí Y ahora le está reclamando Al gobierno actual Porque nunca le pagaron ¿Nunca le pagaron? El gobierno actual Le va a hacer un corte de manga Que te pague vudú Le van a decir Claro Supongo Arde el patrimonio Más que arde la ciudad Le van a cantar Bueno Yo te voy a decir una frase Carbón Y vos me vas a decir ¿Quién la dijo? Yo te voy a decir Una frase que dice Nos hemos acostumbrado A utilizar el término Trata de personas Pero en realidad Deberíamos hablar De esclavitud Esclavitud para el trabajo Esclavitud sexual Esclavitud para el lucro ¿Sabés que lo dijo eso? Y eso lo dijo El querido padre Jorge Actual Papa Francisco Sí, lo dijo Bergoglio Lo dijo en Perú En su última visita ¿Y por qué hablamos De Francisco hoy, Carbone? Porque hoy se cumplen Cinco años De que asumió Como Papa Podíamos decir Asumió En realidad Comenzó a ejercer El pontificiado Francisco En latín Franciscus Es el nombre Conciliar Que se le da Al Papa En realidad El nombre del Papa Es Jorge Bergoglio Comenzó muy joven A ejercer La parte Eclesiástica Nació El 17 de diciembre De 1936 En el barrio De Flores Era vecino nuestro Era vecino nuestro Es el 266 Y actual Papa De la Iglesia Católica Y como tal El jefe de Estado Y el octavo Soberano De la ciudad Del Vaticano Tras la renuncia De Benedicto XVI Al pontificiado Fue electo El 13 de marzo Del 2013 En la quinta votación Efectuada Durante el segundo día Del cónclave Previamente Al entrar al seminario Como novicio De la compañía De Jesús Trabajó una temporada Como técnico químico En 1969 Fue ordenado sacerdote Y en los años 73 y 79 Fue el superior Provincial De los jesuitas En la Argentina Entre 1980 y 1986 Fue el rector Del colegio máximo De la facultad De filosofía Y teología Del partido De San Miguel Y luego De un breve paso Por Alemania Y por Buenos Aires Se estableció En la provincia Argentina De Córdoba Durante seis años Su espiritualidad Y su carácter jovial Hicieron Que Lo admiraran Todos sus discípulos Y la gente Y logró Ir creciendo Dentro de la iglesia El papa Juan Pablo II Creó a Bergoglio Como cardenal Presbítero En San Roberto Beniamino El 21 de febrero Del 2001 Y tras la muerte De dicho pontífice El 2 de abril De 2005 Fue uno De los candidatos Para ocupar El solio De San Pedro Cargo Para el que Fue elegido Finalmente El alemán Josef Reisinger En esa elección Quien adoptó El nombre Papal De Benedicto 16 Bergoglio Fue presidente De la conferencia Episcopal Argentina Durante dos Periodos Consecutivos Hasta que Dejó el cargo Porque después Después de un tiempo De cumplido El arzobispado En la Argentina Tenés que dejar El cargo Retirarte Y casualmente Ahí fue electo Papa Y es nuestro Papa Actualmente Al que esperemos Que lo apoyen Un poco más Porque todos Lo critican Cumple hoy Cinco años De pontificiado Mirá Yo te voy a decir Una perlita Si hace algo Dicen una cosa Por ejemplo Cuando perdonó A los cardenales Dominicanos Como Los hermanos Cardenal Dijeron que era Comunista Y cuando dijo Que Maduro Tenía que bajar Un poquito Que era capitalista La que estaba Haciendo Le decían Que era pro yanqui Y después Condenó A más de 500 Dirigentes Episcopales De todo el mundo Por abusos Y lo siguen Criticando Porque no hace Nada por los abusos Es un tema complejo Y además Lo que tiene Bergoglio Perdón Lo que tiene Francisco Me sale Bergoglio Porque yo lo conozco Todos 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 lo conocimos Si mi hermana También le dio La comunión En el colegio Si Bueno Yo nosotros Con un conocido Una vuelta Fuimos con la bandera De la escuela A un acto A la bandera papá De la escuela A un acto En la catedral Y él dio una misa Y como era cuervo Nos discuté Y vos son chicos De San Lorenzo Estuvimos hablando De San Lorenzo Un rato Lo que a mi me sorprendió Cuando lo escuché Esto fue en el año 2004 El tipo tenía una voz Y una estridencia En la voz Que partía La catedral Al medio Y tenía un pulmón Una sencillez Si pero tiene un pulmón Con un pulmón menos Aparte de eso Bueno Al Jolson El gran cantor De jazz Tenía un solo pulmón Por el cigarrillo Y cantaba como los dioses Algo de Bergoglio Que yo recuerdo mucho Fue cuando fue elegido Estábamos hablando De la época más dura De la contienda Entre Clarín Contra el Clarín Contra el gobierno Y Página 12 Página 12 Estaba en un momento Muy Muy ¿Cómo te puedo decir? Muy fuerte Esa contienda Y ya estaban buscando enemigos Por donde no encontraba Por ahí el gobierno anterior En ciertas cosas Y a Bergoglio lo querían acusar De que había sido funcional En la dictadura Cuando se sabe Off the record Que Bergoglio Y salvo un montón de gente Trasladaba curas Tercermundistas De la escuela de Mujica Al norte Para que pasaran la frontera Y zafaran Me acuerdo que había habido Había existido Una especie de audiencia En la cual A Bergoglio lo sentaron Para declarar una causa Y Página 12 Un día antes De que dirija Papa Había puesto una tapa Que decía Bergoglio colaboracionista O una cosa así Al otro día Que fue elegido Papa Automáticamente Especial suplemento Todos amándolo a Bergoglio Todos los dirigentes Quineristas Que habían levantado El hocico en su momento ¿Vos sabés que el gobierno anterior Mandó una carta al Vaticano Hablando mal de Bergoglio Para que no fuera electo Papa? Y después fueron todos corriendo Se mataban contra la puerta Al Vaticano Para ir a saludarlos Y enseñarle a tomar mate Como una señora Que fue y le enseñaba A tomar mate Y le llevó un termo A Bergoglio Que tomaba en la villa Mate sin azúcar Con los pobres Claro, por eso Entonces cuando Partidarios de un gobierno Partidarios de un ex gobierno Te dicen No, porque Bergoglio esto Porque Bergoglio lo otro Hay que mirar para atrás Y hay que saber Que Bergoglio también Estuvo dando Las misas el 25 de mayo Mucho tiempo Sin la presencia De Cristina Sí, porque se llevaron Los Tedeu Al interior A otro lado Porque no querían Porque no querían Que Bergoglio les bajara la línea Y les diera una humilía Que no les gustara Claro, porque era pesado Entonces La verdad Nuestra opinión Por lo menos la mía La de Carbone Es sobre Bergoglio Aparte El padre Jorge Recorrió todas las villas Iba caminando Iba en colectivo Salía de la villa 21 de noche Y esperaba el colectivo Parado en medio de la nada Solito su alma Un tipo bárbaro Yo lo traté mucho Porque Algo que nadie sabe El dueño De una famosa pizzería De la calle Corrientes Que tiene muchos años Y que está justo Enfrente de los inmortales De nuestro avisador Franco Amigo mío De toda la vida Era seminarista Cuando murió el tío Ninguno De los sobrinos Se quiso hacer cargo De la pizzería Se hizo cargo él Y dejó el seminario Y la hizo crecer De una forma impresionante Jorge Bergoglio Había sido compañero Del seminario Y era el amigo Por lo tanto Cada 15 días Se venía caminando Desde la catedral A almorzar Y yo almorzaba Todos los días Ahí Tenía el estudio A la vuelta En la calle Paraná Y nos sentábamos Con Franco Que era el dueño Del lugar Que no se sentaba Con nadie Solo con el grupo Nuestro Se sentaba Bergoglio Y un embajador Querido amigo Que era el jefe De claves De la cancillería Y almorzábamos Todos juntos Con mi nieta Que yo la traía Del colegio A almorzar conmigo Antes de llevársela A la madre A la imprenta Que tenía mi hija En ese momento Y Bergoglio Le daba Clases de catecismo Y el embajador Le daba Clases de historia Antigua De regresa Y Roma Yo lo único Que era Muy culta La nieta Serio No Está estudiando Dos carreras Y trabaja En una empresa Bárbara Le pegué Está estudiando Traductorado público Y traductorado literario En dos universidades A las que tiene que ir Como en el colegio Porque a ella le gusta Que la maltrate Va y se sienta A escuchar a los profesores Todos los días Después que sale del trabajo Bueno Nos estamos yendo Y lo único que puedo decir Que ojalá Que más allá De los bienes políticos Podamos tener En algún momento Si se da Una visita del Papa Y si no Que por lo menos No va a venir Hasta que las aguas Estén calmas Porque él no va a venir A apoyar a nadie Porque además lo critican Dice Recibe a fulano Recibe a mengano Lo que no entienden Y porque no deben ser Muy creyentes Es que El Papa Es el pastor de alma Por lo tanto Tiene que recuperar Las ovejas perdidas A mí no me tiene Que convencer de nada ¿Para qué voy a ir Yo a molestarlo? No me tiene que Llamar de vuelta Que vaya y me porte bien Que no robe Que no mate a nadie Que hay alguno dirigente Que le baja línea Para que se recupere Y sí Lógico Les lava la cabeza Dice Chico No jorobes Bueno Mara Gracias por haberte venido A todo el programa Un placer tenerte por acá Como siempre Igual Nos vemos el martes que viene Y bueno Carbone Volvemos mañana miércoles En el día sándwich de la semana Con esto que hemos dado En llamar Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM Sama parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires La leyenda del sabor